Un amigo me contó Que hace matasar tu novia El periódico leyó Cuando se anunció su boda Al oído yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se me dio dentro de mi alma Que lastima Me digo yo Últimas noticias Estoy brindando a mi amor Porque hoy se casa Un ángel que no soy yo Últimas noticias Llegarse y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Ángel de mi compa Para impender Y hasta Monterrey oiga Y que siga sonando bonito Mi balita norteña Al oído yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se me dio dentro de mi alma Que lastima Que lastima Me digo yo Últimas noticias Estoy brindando a mi amor Porque hoy se casa Un ángel que no soy yo Últimas noticias Se me dio dentro de mi alma Si no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Estoy brindando a mi amor Se me dio dentro de mi amor Se me dio dentro de mi amor Por alguien que no soy yo Música Música